Hola. Buenas, se me oye esto. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de las Medallas TEC, los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Buenas noches, Fernando Cayo. Muy buenas noches, Paula Echavarría. Por cierto, estás guapísima. Gracias. O sea, lo ponía en guión, pero cuidado, que esto te lo digo yo de corazón, de verdad, de verdad, de la buena. Muchas gracias. Y estoy muy contento de estar aquí esta noche contigo y con todos ustedes, por muchos motivos, pero entre otros porque la película Luz de Domingo, en la que participas tú, y El Orfanato y Matajaris, películas en las que participo yo, optan a varios premios esta noche. Así que esta gala no me la podía perder. Ya, ni yo tampoco. Efectivamente, esas y otras historias destacadas de la última cosecha del cine español. Por eso, y como cada año, desde 1946, el Círculo de Escritores Cinematográficos se honra en premiar a los más notables profesionales del cine en las producciones de 2007. Y a pesar de que en Hollywood la huelga de guionistas ya ha hecho que se cancelara la gala de entrega de los Globos de Oro, a ver qué pasa con los Oscars el 24 de febrero, nosotros, desde este cine, para la Fox de Madrid, sí que celebramos la nuestra. Queremos empezar dando las gracias, entre otros, al patrocinio de EJEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, a Televisión Española, a la Comunidad de Madrid e Imagenio Telefónica, a todos ellos, muchas gracias. Bueno, y ya estamos con el primer premio de los muchos que hay esta noche. Además de las candidaturas habituales, el CEC se siente orgulloso de galardonar esta noche con la medalla de honor a la actriz Aurora Bautista. También quiero recordar la película que veremos después de la gala, La Norteamericana a la Vida sin Grés. Y damos nuestro agradecimiento desde aquí a la distribuidora en otro films. Estupendo. Medalla CEC a la mejor música. Paula, un momentito, vamos a ver esto. ¿Cervantes nominado a la mejor música? Sí, pero el Cervantes que hablamos es Pablo Cervantes, nominado por Luz de Domingo, que compite con Velázquez. ¿Cómo? ¿El pintor? Vamos a decir, ¿el descendiente del pintor? ¿Es una broma? ¿Una cámara oculta? No, con Fernando Velázquez. Pero si lo tienes ahí, leilo, os lo has nominado. Vale, vale, vale. Salas, Baños, Cervantes, Velázquez. Esto parece una eliminanza del Código da Vinci. Vamos a ver, los nominados a la medalla CEC a la mejor música son Fernando Velázquez por el Orfanato de Juan Antonio Bayona, Miquel Salas por Bajo las Estrellas de Félix Piscano, Pablo Fomanchas por Luz de Domingo de José Luis Garci y Roque Báñez por Las Trece Rosas de Lidio Martínez Lázaro. Bueno, y la medalla es para Fernando Velázquez por el Orfanato. Recibe la medalla, Fernando Velázquez. Recibe la medalla, Fernando Velázquez. Recibe la medalla, Fernando Velázquez. Bueno, ¿está? En primer lugar, quiero dar las gracias al círculo de escritores cinematográficos y a los que han votado. Quiero reconocer el trabajo de los otros nominados porque honestamente creo que es tan bueno como el mío, simplemente que esto es un poco como sale. Y también quiero dar las gracias especialmente a Jota por haber hecho la película que ha hecho. Yo sé que le ha costado una burrada y ha sacado lo mejor de todo el equipo, desde el último hasta el primero y bueno, eso no tiene precio. Así que Jota, muchas gracias. Gracias también a todos los productores y al círculo. Segundo, medalla CEC, la de mejor montaje. Sí, en esta ocasión compiten cinco profesionales en lugar de cuatro debido a un empate en las votaciones. Los candidatos a la medalla CEC al mejor montaje son Nacho Ruiz Capillas por siete meses de billar francés, Elena Ruiz por el orfanato, Nino Martínez Sosa por la soledad, Ángel Hernández Coita por Matajaris, David Allán por Red. Y el ganador es Elena Ruiz por el orfanato. Recibe la medalla Elena Ruiz. El Elena no podía estar aquí con nosotros esta noche, está ocupada Marzulana en nombre de ella. Muchísimas gracias a todo lo que habéis votado y a los compañeros nominados. Gracias por todo. Medalla CEC, a la mejor fotografía. Bueno, fíjate, Paula, que yo se la daría una foto tuya. Gracias. Pero va a ser que aquí hablamos de directores de fotografía. Por ejemplo, el que os iluminaba a Belén y a ti en el orfanato, a mí y a Álex González en luz de domingo, a María Belverde y a Juan José Ballesta en ladrones, a los fados de Saura. Los candidatos a la medalla CEC a la mejor fotografía son Óscar Faura por el orfanato, Félix Monti por luz de domingo, José Emilio Melindanes de Guardoferra por fados de Carlos Saura y David Azcano por ladrones de Jalimán. Y el ganador es Félix Monti por luz de domingo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a Alfred, que es parte de Félix Monti, que no soy yo. Ya me gustaría porque es una excelente persona y un magnífico director de fotografía. Gracias. Llega al punto de la medalla CEC al mejor guión adaptado. Sí, que conste que adaptar un guión es casi tan difícil como hacer un original o como hacer la letra del himno español. Bueno, si eso más que difícil, Paula, es una misión imposible. Sí. Siguiendo con el cine y el cinematográfico. Los guionistas de hoy han adaptado la obra de Ramón Pérez de Ayala para luz de domingo. La novela El trompetista de la utopía de Fernando Garampuru para bajo las estrellas. El cuento La zona de Laura Santullo y la novela Pudor de Santiago Roncayolo. Vamos allá. Los candidatos a medalla CEC mejor guión adaptado son Félix Vizcarrer por bajo las estrellas. José Luis Garci y Horacio Balcárcel por luz de domingo. Rodrigo Pla y Laura Santullo por la zona. Cristán Nulloa por Pudor. Y el ganador es José Luis Garci y Horacio Balcárcel. La novela El trompetista de la utopía de Fernando Garci y Horacio Balcárcel. Hola, buenas noches. Quisiera agradecer este premio en primer lugar a todo el equipo de la película de luz de domingo, a la productora Aniquel Odeón y a los guionistas José Luis Garci y mi padre Horacio Balcárcel. También quiero agradecer este premio personalmente al Círculo de Escritores porque me parece el premio más prestigioso del cine español que se pueda conceder a cualquier guión cinematográfico. Gracias. Seguimos con un guión, en este caso original. En Hollywood, ya lo hemos dicho antes, los guionistas están de huelga, piden una mayor remuneración y derechos por la explotación de sus escritos y la verdad es que parece una opinión unánime que siendo el guión la base fundamental de una película, pues esté tan mal pagado y tan poco reconocido. Sí, no sé, ya lo decía Rafael Azcona, Paula. Decía, los productores siempre dicen que el guión es muy importante, pero cuando se les pregunta por qué no pagan mejor, se ríen. Es lo que tienen los productores, mucho sentido del humor. Eso hay que reconocerlo. Los candidatos a la medalla C, que al mejor guión original, son David Planell y Gracia Queregeta por Siete Besas de Pirate de la C. Y Miguel Pochárcel y García Queregeta por ellos por Matajales. Jaime Rosales y Enric Lufas por la solidaridad. Sergio G. Sánchez por los canales. Y el ganador es... Y ciervo, ya hay invitaciones que tienen que forminar a las... ...y la medalla y las gracias a todos. Gracias. 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 ¿De momento, besos? Le voy a hablar, Tatiana, porque yo no tengo palabras. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos y gracias sobre todo a Isia y yo esto, bueno, como a mí nunca me han dado un premio. Gracias a las mujeres de mi familia que son gaéricas, corajudas, listas y sobre todo buenas personas. Gracias a ellas, gracias mamá. Bueno, vamos a nuestro sexto premio. La medalla C, Revelación. Este año compiten dos directores y dos actrices. Sí, entre los directores uno ha arrasado en la taquilla con el orfanato, que se ha convertido en la película más taquillera de 2007 en España. Y el otro ganó el festival de cine de Málaga con Bajo las Estrellas. Ella se interpreta, claro, porque son actrices, entonces es lo que... Una ha sido reportera en la vida real y también lo es en Rec, que por cierto es el botoncito de la cámara para grabar. Y yo es que no lo sabía, entonces ya voy a poder utilizar la cámara que me ha regalado esta mañana. Y la otra encarna a la grandísima Lola Juárez. Los candidatos a la medalla Rec al premio Revelación son el director Juan Antonio Bayona por el orfanato, el director Félix Vizcarret por Bajo las Estrellas, la actriz Manuel Velasco por B, la actriz Gala Évora por Bola, la actriz Gala Évora por Bola, la actriz Gala Évora. Y el ganador es... El director Juan Antonio Bayona por el orfanato. El director Juan Antonio Bayona por el orfanato. El director Juan Antonio Bayona. Bueno, muchas gracias al ciclo de escritores. Es un honor competir con Félix, que hemos estado muchas años ahí luchando en los festivales. Y es un honor ser la recreación este año, en un año especialmente valioso para el español con tantos nuevos directores tan buenos, ¿no? Entonces, es un honor estar aquí. Y bueno, la verdad es que los fans es una película muy pequeñita, la decimos nunca pensamos desde luego estar aquí. Y así que es un doble honor todavía. Esa que era el equipo. La mayoría es su primera película y yo creo que eso es lo que más feliz nos puede hacer. No sabe qué. Que otros algunos se han llevado premios esta noche y van a poder abrirse una carrera que creo que todos queremos. Gracias. Bueno, seguramente ya sabrán que en los premios Goya de este año no hay candidatura a Mejor Película Europea. En CEC, sin embargo, sí premia la Mejor Película Estranjera estrenada en España durante 2007. Y las nominadas forman un cuarteto curioso en el que se mezclan distintos géneros y nacionalidades. Las candidatas a la medalla CEC a la Mejor Película Estranjera son La Alemana, La Vida de los Otros, de Florian Hinkle von Donnersmar. Me gustaría aprovechar este momento para tener un recuerdo hacia Ulrich Mueh, que es el protagonista de La Vida de los Otros, que es una aventura de la vida de los otros que pasaba de la vida. Conquita también el Grandesa Wands, de John Carney, la norteamericana de dibujos animados Ratatouille, de Brad Bird, y la norteamericana Apocalipto, de Mel Gibson. Y la Película Estranjera ganadora es La Vida de los Otros, de Florian Hinkle von Donnersmar. Y la película Estranjera ganadora es La Vida de los Otros, de Florian Hinkle von Donnersmar. Y la directora de la presidencia de La Vida de los Otros, de Florian Hinkle von Donnersmar. Quería dar las gracias a todos los que habéis visto la película, y sobre todo a Televisión Española, que fue el primero a creer desde el principio en La Vida de los Otros. Así que, buenas noches y muchas gracias. Hace un momento mencionábamos la muerte del protagonista de La Vida de los Otros, el actor alemán Curric Mue, víctima de un cáncer. Tenía 54 años. Otros profesionales del cine español también nos dejaron en 2007, y por eso queremos brindarles un respetuoso recuerdo. Los directores, Pedro Amalio López, Manuel Toledano, Luis María Delgado y Antoni Rivas. Los productores, Santiago Moro, Jesús María López Patiño y Medrano, Juan Carlos Codazzi, Miguel Ángel Pérez Campos y José Esteban Lasala. El director artístico e historiador, Emilio Sández Soto. El exhibidor, Javier de Garcibián. El director de producción, Francisco Molero. El guionista, Vicente Coello. El crítico y socio fundador del CEC, Pío García Viñolas. El maquetista y maestro de efectos visuales, Emilio Ruiz del Río. Las actrices, Conchita Montenegro, Isabel de Pomés, Carmen Rossi, Manuela Vargas y Emma Peneya. Y los actores, Félix Acaso, voz en español de Gary Cooper o Jafri Borda. José Luis Cantero, el Fari, Pedro Beltrán, José Luis Col, José Luis de Villayonga, José Moreno, Paul Gostao, Albert Hueso y el grandísimo Fernando Fernández Gómez. Desde aquí, nuestro más cariñoso recuerdo y un fuerte aplauso. Bueno, Medalla Cega, la mejor actriz secundaria. Como dicen los americanos, mejor actriz de apoyo. Porque una película con malos secundarios, la verdad, es como una semana sin fin de semana, como un pastel sin linda, o sea, nada. Todas ellas son grandísimas intérpretes. Las candidatas a la medalla Cega, la mejor actriz secundaria, son María Vázquez por Matajaris. La medalla es para María Vázquez por Matajaris. Gracias. 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 Pues muchas gracias al círculo de escritores, muchas gracias a todos, a los iguanos, que yo les llamo, a los sojes. Gracias Isier por darme este regalo, esta película. Y gracias, sobre todo, a las dos Matajaris, a Nuria, a Nasua, que me han hecho el trabajo muy fácil, a Diego Martín, que ha sido mi compañero ahí en la peli, a mi jefe, Fernando Cayo, el premio es de ellos también. Y nada, que estoy muy contenta y se lo quiero dedicar a mi madre, que está aquí, y a mi hermana. Bueno, y de secundaria a secundario. En esta categoría hay cinco nombres en vez de cuatro, porque es que ha habido empate en las votaciones. Bueno, secundaria es por llamarlos de alguna forma, porque, vamos, el año pasado Fernando, Fernán Gómez, se llevó la medalla CEC por Mía Sara. Y hace tan solo una semanita, Javier Bardem, se llevó el globo de oro por No Es País para Viejos, o sea, que vaya secundarios. Candidatos a la medalla CEC al mejor actor secundario son Carlos Larrañaga por Luz de Domingo, Julián Villagrán por Cajo las Estrellas, Manuel Galgana por Luz de Domingo, Raúl Larévalo por Siete Mesas de Villanueva, Jesús Castejón por Siete Mesas de Villanueva. Y el ganador es Carlos Larrañaga por Siete Mesas de Villanueva. Y el ganador es Carlos Larrañaga por Siete Mesas de Villanueva. Carlos Larrañaga por Siete Mesas de Villanueva. Gracias. Quisiera dedicar este premio a Fernando Fernández Gómez. Yo me enseñó a hacerlo un poco mejor. A José Luis Garci, que me recordó cómo se hacía. Y a Ana, a Paula y a Julia, que me han devuelto la alegría y la ilusión de ese trabajo. Gracias. Bueno, ahora que nos toca entregar la medalla CEC en la categoría de mejor actriz, y ya que hablábamos de Javier Bardem hace tan solo un momentito, voy a hacer un repaso de las españolas que han llegado a Estados Unidos. ¿Vale? A ver, por ejemplo, Sara Montiel fue una de las pioneras en llegar. Absunta Serna trabajó con Ángela Chanin en Falcon Crest. Victoria Abril, Laetana Sánchez Gijón, Elena Naya, Paz Vega, Alicia Borrachero. Péter López Cruz. Por supuesto. Y Péter López no solamente ha llegado a Hollywood, sino que el año pasado optó al Oscar por volver y ganó además el año anterior la medalla CEC a mejor actriz. O sea, que tiene mucho mérito. Además, entre las nominadas de esta noche, hay una que va a rodar próximamente con Coppola. ¡Qué nivel, Maribel! Vamos. Las candidatas a medalla CEC mejor actriz son Maribel Verdú por Siete Mesas de Villar Francés, Belén Rueda por El Camato, Lancia Portillo por Siete Mesas de Villar Francés y Núñezo Lindy por Matajaris. Y la ganadora es Maribel Verdú por Siete Mesas de Villar Francés. Me estoy regalando Maribel por Siete Mesas. Gracias. Gracias. Y, como decía, otro de los premiados, esto es a que le toca, o sea, está clarísimo y, bueno, me ha tocado a mí, lo agradezco muchísimo, pero quiero compartirlo con ellas y especialmente con Blanca Portillo, mi compañera en esta película. No sé dónde estás, Blanca. Mi amor, que, bueno, esto es de dos y sin vida y al lado, sin tu generosidad, sin tu apoyo, esto hubiese sido imposible y, desde luego, hubiese sido imposible sin la valentía de Gracia Queregeta por haber pensado en mí, que creo que ha sido muy valiente. Y gracias por la confianza también de Lías. Así que, no sé, esta película ha sido creo que la más especial de toda mi carrera por muchos motivos, profesionales, personales y, de verdad, que no sabéis la ilusión, la ilusión tan grande que me hace este premio. Muchísimas gracias. ¿Ya nos ven quedando menos premios? Y ahora que toca el turno del mejor actor, es evidente que el nominado más veterano de esta noche es Alfredo Landa, que dice que ya no va a actuar más, pero ¿cómo es posible eso? Vaya, por Dios. Oye, qué suerte tienes de haber trabajado con él, ¿eh? Pues sí. Y qué guapa está, con él, que lo ha dicho. Vamos. Bueno, los candidatos a la medalla feca al mejor actor son Alfredo Landa por Luz de Lomento. A la medalla feca al mejor actor es para Alfredo Landa por Luz de Lomento. Bueno, gracias en nombre de Alfredo y no sé qué decir, porque me acaban de decir, saltos, no, por la olvida, Alfredo. Gracias en parte de él. Bueno, Pablo, dicen que el director es el que manda, con el permiso del productor, naturalmente, que como hemos dicho antes, es una persona que normalmente tiene mucho sentido del humor. En las películas, según decía el maestro Kurosawa, fíjate, que lo que marca la diferencia, decía él, es el director, no el argumento. O directora, porque este año la paridad impera. Fifty-fifty entre hombres y mujeres. Los candidatos a medalla feca al mejor director son... Y el ganador o ganadora es... Jaime Rosales, por la soledad. Le pido la medalla a la productora secretiva, María José Díez. Bueno, buenas noches a todos. Jaime está fuera de Madrid, rodando o preparando su próxima película. Y voy a leer unas palabras en su nombre. Queridos amigos, es para mí un gran honor recibir este premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y siento enormemente no haber podido estar esta noche con vosotros para recogerlo y agradecerlo en persona. Quiero dedicar este premio a Lola Salvador, que fue mi primera profesora de guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y que me ha ayudado mucho en mi carrera, pues por ella conseguí mi primer trabajo profesional como guionista de televisión. Por su generosidad, energía y talento. Muchos jóvenes cineastas estamos en deuda con ella. Muchas gracias a todos. Emocion. Falta la película. Y no solo la que vamos a ver luego. Pero como ya hicimos el año pasado, incluimos de nuevo otra categoría del argumentaje. En este caso, la de Mejor Película Documental. Y los candidatos a la medalla CECA Mejor Documental son Fados, de Carlos Saura. Invisibles, de Mariano Barroso, Isabel Coliseu, Fernando León de Aranoa, Javier Porcuera y Bill Pérez. El productor, de Fernando Méndez Leite, sobre la figura de Díaz T.L. Y las alas de la vida, de Antonio T. Cañón. Y el ganador es Fados, de Carlos Saura, de la medalla de la directora Antonio Saura.